Ya los demás paneles que se encuentran en el módulo revelar nos permiten hacer procesos simples en nuestra fotografía que tienen que ver con el lente y la cámara. La corrección de lente me permite solucionar alguna aberración cromática en una fotografía simplemente dandole un clic ya a estos botones predeterminados. Aquí no vamos a ver el resultado puesto que la fotografía no tiene ninguna aberración cromática. Bien, en los efectos le podemos poner digamos un contorno a nuestra fotografía que puede ser negro o blanco y que a su vez puede ser modificable. Esto puede trabajar con las propiedades del mismo, aplicarle cierta cantidad, un punto medio, que tan redondo va a ser. Entonces vamos a poner esto mejor en pantalla completa para que puedan ver este pequeño efecto de viñeta. Bueno, yo creo que ahí sí ya podemos verlo más intensamente. Y ya para acabar tenemos lo que es calibración de cámara que me permite trabajar de una forma sutil con los colores en una fotografía. Con los colores primarios RGB, los colores luz. Bien, entonces hasta aquí prácticamente han sido todas las explicaciones básicas y sencillas de lo que es el módulo revelado. Dios le bendiga y nos vemos en otros módulos de este interesante curso de Adobe Photoshop Lightroom.